En relación a la firma de la Gran Coalición, la Alianza Cívica señala que la salida de diferentes organismos es solo parte del proceso de negociación, aunque no dudan en que se dará la unión de todas las fuerzas opositoras. Los detalles en el siguiente reporte. La Alianza Cívica está realizando un proceso exhaustivo sobre la conformación de la Gran Coalición, es lo que alegan los integrantes de esa organización ante las críticas hechas por otros movimientos que han desistido porque aseguran que son tácticas dilatorias. Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, también destaca que antes de la situación política está la crisis sanitaria. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia pidió tiempo para el 29 de junio para poder tomarse el tiempo que está estipulado en el proceso de ratificación de los documentos de estatuto. Lamentablemente, en la mesa multilateral esta solicitud fue denegada y se está pasando entonces a la firma del 25. Nosotros como organización política tenemos la obligación de consultar a todas nuestras bases. Estamos precisamente en estos días, en estos momentos, haciendo un proceso exhaustivo de pláticas, convencimientos, argumentaciones sobre este importante documento como es la conformación de los estatutos de la coalición nacional. Sin embargo, reiteran que no dudan en que pese a las renuncias que se han presentado, se dará la unión de todas las fuerzas opositoras. Hay otra importancia mayor que está pasando en el pueblo nicaragüense como es la pandemia. Insistimos de que en este momento, más que tener una discusión sobre un documento en particular, lo importante es demostrar qué es lo que está haciendo la coalición nacional, las fuerzas opositores de Nicaragua para solidarizarnos y enfrentar esta pandemia que requiere la defensa de la vida, la protección de la vida particularmente de las familias más vulnerables y asimismo del personal sanitario. De tal manera que eso es lo que está pasando. Nosotros visualizamos una unión de todas las fuerzas opositoras, no me cabe la menor duda, y estos son parte de los procesos de negociación, de ratificación, de construcción, de arquitectura. Con relación a tu pregunta, si hemos bajado el gas a la dictadura, todo lo contrario. Mantenemos, a pesar de las condiciones de la pandemia, una situación de lucha a nivel nacional, a nivel internacional, que no hemos parado de hacer. Vamos a continuar haciéndola para que en Nicaragua se den reformas electorales, para que en Nicaragua salgan los presos políticos, para que en Nicaragua se restituyan los derechos de garantía constitucional y se cumpla lo acordado entre la dictadura y la alianza cívica. Para Acción 10, Valesca Rivera.